sinceramente no sé muy bien si voy de papá noel o de halloween porque bueno la mezcla entre el disfraz y yo asusta un poco bienvenidos a movidas en moto que es tercera edición que es solidaria en favor del comedor paquita gallego y me parece un evento realmente interesante porque está muy bien lo de regalar juguetes por supuesto o bueno lo de regalar juguetes lo de entregar juguetes para que papá noel se los entregue a los niños pero también está muy bien hacer este tipo de recogida de alimentos porque yo por mi parte he sido voluntario yo sigo siendo voluntario otra cosa es que no pueda ir pero me sigo llamando voluntario de cáritas he trabajado en un banco de alimentos mejor dicho en un comedor social y sé lo que implica no tener comida para salvar una situación complicada y también sé lo que implica pues que pasan estas fechas sobre todo para esos peques para esos mayores para todo el mundo y la gente lo necesita así que un consejo de verdad soy muy pesado yo colaboro intento colaborar todo el año intento colaborar es que aunque colaboremos ayudemos siempre falta entonces mi consejo es que siempre estéis vale con que de vez en cuando salpiques de alguna manera ayudéis a nivel económico a nivel alimentos o del nivel que queráis echar una manita que nunca os vais a arrepentir y por supuesto vais a ayudar más de lo que pensáis ese kilo de más de pasta que compréis en mercadona que dice bueno lo voy a guardar por si acaso por si acaso no dáselo a la gente que realmente no necesita que vais a hacer un favor importante y ojo tengo que deciros que al contrario de lo que parece los grandes centros comerciales los pequeños sin duda pero los grandes centros comerciales también echan una mano en temas solidarios de alimentación en comedores y etcétera y llama mucho la atención lo que pasa es que no lo suelen decir pero no voy a decir ninguna firma pero al contrario de lo que parece insisto los pequeños es una locura lo que ayudan pero ojo con los grandes que también están así que dicho esto evidentemente este vídeo va de papá noelada este vídeo va de ir a la plaza mayor de leganes a dar unas vueltecitas por allí a dejar nuestro simbólico apoyo al comedor paquita gallego y por supuesto pues a lo que son las papas noeladas a la vuelta por el pueblo a que nos vean vestido de papá noel popo pipipi pipo pipo pipi y a pasarlo bien así que nada vamos a ver qué tal por cierto ayer sábado que también quería haber ido pero por temas de trabajo y por temas incluso un poco de salud que ayer estaba un poco pocho también se celebró otra papá noelada en móstoles organizada por angeli que congregó a casi mil moteros entonces desde aquí por supuesto me quito el sombrero la de hoy está organizada por bendita locura y que me perdonen el resto de gente no me acuerdo pero bueno ahora con el vídeo iré salpicando al resto de colaboradores que participan en esta maravilla y bueno pues vamos a ver qué tal qué tal se da hay que decir que el tiempo está perdonando molaría que lloviera pero bueno mira qué guapo mira qué guapo muy bien muy bien muy bien molaría mucho que lloviera pero bueno no es el caso no llueve ni nada y eso implica también que perdone un poco lo peor que tienen este tipo de eventos en diciembre que es la climatología porque porque el frío más o menos se lleva pero hay amigo como tengamos lluvia o niebla como el año pasado la cosa se complica bastante se retrasa todo se enfada todo el mundo y ahí hay más papá noeles hay gente ahí de de comiendo y de bueno vamos a ver que nos encontramos Leanes el pueblo del monstruo y de los pepinos no al mismo tiempo no lo penséis mal ya estamos entrando en la zona cero de Leanes en el casco histórico a lo mejor no tiene el suyo también histórico porque es que las historias que se han que han pasado en en estos en estos barrios tienen su aquel así que tiene 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 vamos es patrimonio de la humanidad el centro urbano de los pueblos de la zona sur de Madrid y nada vamos dirección a lo que es la plaza mayor que es el punto de encuentro de esta de esta papanolada pepinera así que voy sin gps estoy siendo muy valiente porque algo algo me suena el centro de de Leganes pero sinceramente puede ser que meta la pata vale creo creo que lo hemos hecho bien creo que lo hemos hecho bien me da la sensación así que saludos a la policía local de aquí no tengo ni idea allí están todas las motos sí pero a lo mejor se enfada el señor policía que dale adentro de que a la gente esteya está importante ¡allí no! venga venga ala vámonos vale tiene pinta que está aquí tiene pinta la papanolada es aquí verdad vale vale A ver dónde nos ponemos, a ver, 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 pues nada, no nos vamos a poner dónde nos ponemos, ya está, a ver. Bueno, pues nada, ya hemos llegado a la, a la plaza, ¿cómo se llama esta plaza? Plaza Mayor, aquí se llama. Bueno, fijaos, todavía queda un poquito para que esto se mueva como se tiene que mover, pero está la puesta en escena de la plaza Mayor de Leganés, es decir, ya hay un poquito de gente que da tiempo, que da tiempo. Y nosotros lo que vamos a hacer es ya depositar lo nuestro, que no os voy a decir lo que es, y nada, pues luego ya disfrutar, a dar vueltas por aquí, a pitar y a que se caiga la funda del casco 20 veces. Tú le das ahí a la bendita locura y nos mencionas. Sí, os sigo, yo soy movidas en moto, soy más chiquitito que vosotros, pero bueno. Así que, bueno, aquí tenéis un poco la puesta en escena de lo que hay, hay más, ¿vale? Esto ya os digo que, fijaos las mesas que hay y estoy seguro que esto se llena de sobra, ¿vale? Y ahora nada, ahora vamos a dar una vuelta por aquí. Las cuatro y media de la tarde, este es el ambiente que tenemos ahora mismo aquí, en la plaza Mayor de Leganés. Ya hay motos que están ido desparramando por ahí un poco, por todos los sitios. O sea, como tres cuartas partes de la plaza ya está hasta arriba. Entonces, lo más normal es que esto se termine llenando. Pensar que Leganés es un pueblo grande, que encima mucha gente de la zona también viene a este tipo de eventos y que, lógicamente, el matiz solidario de este tipo de actos, pues, lleva a que la gente se mueva con más ganas todavía. Así que, mirad, os voy a enseñar con el palito, porque aquí en control no se puede, un poquito la panorámica de esta plaza. Os decía antes que todavía quedaba gente por venir a dejar cosas. Por si tenéis alguna duda, fijaros cómo va la cosa. Ahí está la Vulcan haciendo sus cortecitos. Ojo a la Vulcan, para que luego digan que la cerres. Cuidado. Ahí lo tienes. Sí, señor. Este es el plano que podéis ver. Cuando hemos llegado estaba como dos terceras partes de plaza y ahora, pues, no. Ahora ya fastidia, ahora, las dos terceras partes de plaza. Esta es la situación actual y, bueno, está hasta las trancas. Yo creo que está llena la plaza de, la plaza de Polagrada, yo creo. Y, bueno, pues, yo intento que me escucheis. Bueno, y ahora sí, después de mucho retraso, como es normal, porque había muchísima gente. Esto se empieza a mover. No sé qué hora es. ¿Qué hora es, tío? ¿Qué hora es? ¿Las 7? Madre mía. A ver, confirmamos. ¿Las 7, no? Vale, gracias. Son las 7 de la tarde. Esto, la quedada era a las 4 y media. Pero es que esto es una barbaridad de gente. Es que es totalmente lógico. Así que, y la gente encantada, por supuesto. Todo el mundo esperando a salir, como es lógico. Algunos con cara de, bueno, falta mucho, falta mucho. Como que no eres pequeño en el coche. Vale, parece ya nos han dejado pasar. Muchas gracias al señor Motero. Bueno, 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 bueno. Ahí, la decoración ya con su Jingle Bells. Pero cara, es que tenemos aquí un cuello de botella espectacular. O sea, es que hasta que esto empiece a avanzar, pues pasa lo que pasa. Esto solo para salir, ¿eh? Esto solo para salir. ¡A ver, tío! ¡A ver, tío! Y conseguimos incorporarnos ya de una vez. ¡Ay, madre mía con ese giro! ¡Fatado! ¡Hemos entrado ya en esto, formador! ¡A costado! Bueno, 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 bien, 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 bien. Estamos pasando al lado de la emblemática de la cubierta, un sitio aquí de muchas caranas, en Leganés, en la zona sur de Madrid. Una plaza de toros, que lo que menos ha tenido son toros, yo creo. Pero bueno, vamos a pasar al autobús. Yo creo que había un cruce de caminos por ahí. Que no sé si nos hemos ido del recorrido, o qué ha pasado, no tengo ni idea. Aquí, creo que esto no va por aquí. Pero bueno, vamos a... Y nos volvemos a encontrar con toda la comitiva en la puerta del parque sur. Tiene que estar la gente del parque sur encantada, con tanta moto. Vemos la cara de felicidad de... ¡Mira la cara de felicidad que tiene! ¡Está encantado! La comitiva se lleva a Junta, porque además, como estamos rodeando, vamos haciendo la circunvalanación. De Leganés, pues es bastante más flexible y evidentemente, todo esto avanza con más lógica de la que puede implicar, yo creo que cerca de mil motos puede haber aquí en Leganés, si no las superamos. Todavía hay algo de luz, la temperatura es perfecta para ir en moto para ser diciembre. No sé, es que... Es que todo yo creo que estaba muy bien pensado. Entonces, no es incómoda, evidentemente, ha habido una serie de circunstancias como la salida de la propia Plaza Mayor, que ha sido, digamos, lo más complicado, porque teníamos todos que encarrilar una única vía. Y, evidentemente, pues eso no es fácil. Esto para que veáis lo que hay por aquí, ya que nos hemos parado, es que llega hasta el final, es exagerado lo que tenemos montado. Vamos a intentar meternos por aquí delante un poco. Perdóname, chicos. Está... Bueno, hay gente que se mete por el arcer, esto es una locura, por Dios. Así que... Pero la cola... Es que llega la otra rotonda. Es que... Es que soy mucho, joder. Entonces, fijaos la que hay montado. Que esto es exagerado, exagerado lo que habéis montado. O sea, que es que es exagerado. Voy a meter por aquí un poco para que se vea también al resto de la gente. Ahí. Ahí está todo el mundo. Madre mía. Aquí hay cortes. ¡Ay, cómo nos gusta! ¡Cómo nos gusta! Madre mía, ese es Papá Noel. Ese es el cartel de la Papá Noel el año pasado de Toledo. Ahí le tienes. Volvemos a entrar ya en la zona centro de Leganés. Yo creo que es donde más gente hay, evidentemente. Ahí. Vamos ya, vamos ya. Aquí, aquí sí hay más gente. Y llevamos camino otra vez. Pues, evidentemente, a la... A la... Plaza Mayor. Esto siempre es un lujo cuando haces una papalolada. Porque pasas por sitios donde antes... Eh, donde en tiempos normales, pues no puedes pasar. Entonces, solamente por hacer este recorrido por el centro de Leganés, por una zona absolutamente totalmente peatonal, ya merece la pena. Lo ha dicho espectacular, las papas no heladas, que os voy a contar. Y encima esta nocturna, que tiene su gracia también, eh. Esa de la tarde-noche, empezando aquí a este huequecito. Gracias a los vecinos de Leganés por su santa paciencia. Pero merece la pena. Estamos pasando el clásico puente de la Renfe de Leganés Central, me parece que se llama. Y vamos de cabeza ya a... Al centro de Leganés, otra vez a la... A la Plaza Mayor. Esto no acaba. Bueno, ya sí acaba. Eh, ¿se puede contar todo? Claro que se puede contar todo. Pero... Una papalolada no se cuenta, se siente. Me hubiera encantado haber estado con la gente de Monstrores, pero trabajo. Un poco pachucho que estaba. Y al final nada, pero bueno. Espero haber estado en alma, en alma por allí. En alma. Con todos ustedes, una papalolada. ¿Qué os voy a contar? Que no sepáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!